Les voy a mostrar una guitarra construida totalmente en fibra de carbono por Ebon Instrumentos en Córdoba, en el mismo centro de Córdoba. Esta guitarra está construida totalmente con fibra de carbono. Son dos piezas. La principal es el casco con el mástil, que es una sola pieza que tiene un milímetro y medio de espesor. Hueca de punta a punta sin ningún refuerzo. Y la tapa armónica que tiene un milímetro de espesor. Luego tenemos piezas más chicas, como el diapasón, la tapa, el remate de la boca y el puente. Todos los elementos de este instrumento están construidos con fibra de carbono. Desde los huesos, las selletas, materiales estándar, se pueden encontrar los trastes y, por supuesto, las clavijas. El resto es una guitarra que címbricamente responde con una guitarra criolla y ergonómicamente está preparada para un uso correcto. Un uso correcto. ¿Qué clase de uso correcto? ¿Cómo es? ¿Ergonómicamente cómo? Ergonómicamente el instrumento partió del estudio de la posición. Empezamos por una correcta postura del músico, donde la espalda se mantiene recta y los brazos relajados. A partir de eso, lo que hicimos fue cambiar el centro de gravedad del instrumento, que sea este el centro de gravedad, para que el músico, cuando tiene el instrumento posado, no tiene que andar haciendo fuerzas extrañas. Tiene suavizados los bordes, todos los puntos de contacto con el cuerpo para evitar problemas de tendinitis y túnel carpeano, que suelen traer las guitarras convencionales. Pueden ver que tenemos desplazado el clavijero hacia arriba, la parte de abajo, que genera este espacio, que es para que se ubique la mano, cuando al principio del diapasón tiene 21 trastes, que para una guitarra criolla son más, generalmente vienen de 18, esta tiene 21, y hasta el último traste se extiende el cuerpo, el mástil por dentro del cuerpo. Última característica que tenemos es medio cuerpo arriba y cuerpo completo abajo. Esto nos genera el ángulo en la tapa de atrás, que para cuando el músico apoya el instrumento sobre el pecho, ya el ángulo visual queda acomodado y no hay que andar torciéndome haciendo movimientos extraños con el instrumento.